buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en xiaomi redmi note 10 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña aplicaciones aquí pulsamos administrar aplicaciones y pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos elegimos la penúltima opción de aquí restablecer preferencias de aplicación confirmamos esperamos un poquito y ahí están las preferencias ya se han restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego un saludo